Lloró y tosió muchísimo. ¿Se estará enfermando, Gumus? Bueno, es posible, Mehmet. Lo voy a venir a ver seguido, ¿está bien? Ahora salgamos, me costó mucho hacerlo dormir. Bueno. Vamos. ¿Gumus? ¿No te agrada mucho, Mehmet? Por supuesto que me agrada, es tu hijo, Mehmet. Pero ten paciencia, estamos empezando a conocernos. Es cierto, entiendo. No. I lo siento.